Dignificar lo Público, programa comprometido con la defensa de la Universidad Pública. El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, desde el momento en que asumió el cargo, ha adelantado una intensa agenda con el fin de llevar a la discusión nacional la profunda crisis financiera que enfrentan las universidades públicas en el país. Voy a centrar mi ponencia en algunos elementos en que se requieren los recursos necesarios y suficientes para funcionamiento e inversión. Una de las acciones más importantes fue lograr su designación como presidente del Sistema Universitario Estatal SUE del Capítulo Bogotá, asegurando así su presencia en el Comité Ejecutivo Nacional. Desde allí ha impulsado junto con los demás miembros de esta instancia numerosos comunicados y pronunciamientos, así como reuniones de alto nivel con el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y diversas organizaciones a nivel internacional. Los múltiples comunicados del SUE reiteran la necesidad de plantear la convocatoria de una mesa de concertación donde tomen parte los diferentes estamentos de la educación superior, tales como estudiantes, docentes, trabajadores y rectores, para discutir la solución estructural que exige la crisis universitaria. ¡Vivan a tener una organización jurídica! Igualmente han sustentado con cifras el abultado déficit de las universidades públicas, que supera hoy los 18.2 billones de pesos, como también han controvertido los argumentos que defienden la formulación de un programa similar a ser pilopaga, señalándolo como inconveniente, discriminatorio y lesivo para los intereses tanto de los estudiantes como de las universidades públicas, asfixiadas por el traslado de los recursos que antes recibían y que ahora van a parar a las arcas del ICETEX y de ser pilopaga. Y hoy pues tenemos un nuevo programa de gobierno que es la generación E, que tampoco desde el análisis que hemos hecho los rectores contribuye a superar esa crisis estructural. En cartas radicadas en los despachos de los ministerios de Hacienda y Educación, el rector Leonardo Fabio Martínez demandó los montos que la Universidad Pedagógica Nacional requiere para finalizar el año 2018, así como los recursos para 2019, los cuales superan los 10.634 millones de pesos. También planteó la solicitud del presupuesto para el Instituto Pedagógico Nacional, el cual en virtud de la expedición de la ley que lo convierte en Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, obliga al Ministerio de Hacienda a girar los dineros para su financiación calculada en más de 10.000 millones anuales. En el plano internacional, la asistencia a las asambleas de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y de Reducar consiguió comunicados de respaldo a las universidades públicas en su lucha por el presupuesto digno. La tarea rectoral incluye un gran número de entrevistas y reportajes para los medios masivos de información que han contribuido a posicionar en la agenda pública la crisis financiera universitaria. Y no tenemos respuesta de cómo las universidades que están en crisis en el 2018 van a poder cerrar el año sin déficis como lo han planteado. Dignificar lo público, potenciar la universidad, muestra así su compromiso con la defensa de la universidad pública. ¡Gracias!